¡Ey! ¿Mi arma? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Mi arma! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¿Qué pasa con el arma? ¡Ey! ¡Que se me va a ir ese hombre! ¡Joder! Encima hitmarker. ¡Ahí estás cabrón! ¡Me cago en todo lo que se me le hambre! ¡Me cago en todo lo que se me le hambre! Hacía tiempo que no subo, pero no porque no me da la gana. En realidad este vídeo os quería hacer un poquito una pregunta, ya que es un gameplay corto, no cortísimo. Dura 3-4 minutos, no me acuerdo exactamente, pero no lo he recortado, es lo que duró. Es un duelo por equipos de 100 tickets y se fue echando hostias. O ellos eran muy malos o nosotros muy buenos, no lo sé. La cuestión es que a mí me gustaría subir mucho más Battlefield y de hecho estoy jugando, pero no estoy grabando. No estoy grabando porque es que me va peor que al principio Battlefield 4, entonces la pregunta era un poco esta, ¿no? ¿Os pasa a vosotros? ¿Os va peor? ¿Os va igual? ¿O a mí me laguean más que al principio? Y digo, coño, pues no sé si será problema mío o qué pasa, ¿no? Algún comentario sí he leído en Twitter, no me acuerdo ahora de quién, de alguno que comentaba también que le iba algo peor. Pero, pues bueno, no lo sé y tampoco es siempre, ¿no? O sea, hay días que, joder, que no hay forma de grabar y hay días que pues juego perfectamente, ¿no? Entonces un poquito a ver si os pasa o qué. En fin, no sé, joder, la cuestión es que quería haber hecho algunas series tanto en Call of Duty Ghost como en Battlefield 4, pero, joder, lo que tengo ya muchas ganas es de actualizar el ordenador a ver si es posible para estas navidades. Porque, bueno, la vida está como está, chavales, está todo chungo y el dinero es el dinero, es sagrado. O sea, que, bueno, cuando se pueda se hará, pero mientras tanto, pues, ajo y agua. Pero, como digo, joder, hay días. Este gameplay, bueno, pues algún lagazo quizás me dio, pero tampoco demasiado, ¿no? Y cuando juego, bien juego súper a gusto, pero claro, ya te empieza a dar tirones y tal y cual y es imposible jugar. O sea, te desesperas y cierras y encima te cabreas, o sea, no. Bueno, pues nada, chavales, eso era un poco. Vamos a dejarnos ya de rollitos y, como veis, estoy utilizando un poco los snipers. Bueno, los acabo de empezar a utilizar. Este es el primero que se desbloquea y, bueno, después de este gameplay jugué algo más y desbloqué el siguiente. O sea, te desbloqué un par de ellos. Pero todavía observo que, joder, son bastante malos o, por lo menos, a mí me hacen un montón de hitmarkers a no ser que les des en el puto cabezón. Y, aún así, hay algunos que, hostia, no los matas ni a la primera, ¿no? Dándoles del torso para arriba. No sé cuál es el sniper bueno, si me lo decís cojonudo, así intentaré desbloquear ese. Bueno, quiero desbloquearlos todos, de hecho, es lo que quería grabar, cómo desbloqueo todos los snipers. Pero no ha podido ser porque hay partidas que eran insufribles. Entonces, pues eso, como os digo, estoy ahora dándole al sniper y me gustaría que me dijeseis cuál es el mejor del juego, cuál me recomendáis para que me lo ponga y no sufra tanto. Ya sé que algún hitmarker va a haber siempre con los snipers, pero con estos hay un montón de ellos. O sea, que me gustaría disfrutar un poquito más y no tanto hitmarker porque yo, joder, no soy tan bueno, no tengo tanta precisión y, bueno, pues no siempre puedo darles en el cabezón, eso está claro. Así que, bueno, a ver si me recomendáis entre todos el mejor sniper. Bueno, pues nada, chavales, como veis, ya os he dicho que el gameplay era de 100 tickets, ya vamos 97, así que, nada, nos quedan tres bajitas. Aquí salí yo la última vez ya intentando, digo, a ver si me cargo al último, pero no, no me dio tiempo, solo pude disparar ahí a uno en carrera y tal, que no lo doy. Ahí lo tenéis y nada, chavales, bueno, pues mente positiva, hoy es viernes, a disfrutar del fin de semana, chavales, y si es jugando y nos vemos, muchísimo mejor. Un abrazo a todos y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. Chao.